Eduardo Capetillo Jr. Mejor conocido como finalista de Masterchef, mejor conocido como el rey de Cómo me haces falta el nuevo sencillo, mejor conocido como ganador de Juego de Voces. Hombre mi Jordi, ya me pusiste un montón de... Güey, ¿dije algo que fuera mentira? No, Jordi, no, pero es mucho, hombre. Me da mucho gusto conocerte, creo que no sé si nos habíamos visto alguna vez, pero creo que no nos habíamos podido platicar, ¿no? Así es, no, y muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes, es un honor poder platicar un ratillo aquí con ustedes. No, hombre, me ha encantado, oye, qué impresionante, yo sé que todo el mundo te lo debe decir, digo yo que sí conozco a tu papá desde hace mucho tiempo, a tus papás, pero a tu papá en específico, y verte ahorita es como, ¡ay, cabrón! Es como, es impresionante, ¿no, amigo? El parecido físico es brutal. O sea, te cuenta que nos regresamos 30 años, ¿no? Sí, yo de repente ahora que te veía, digo, primero en Masterchef, pero ahora que te veía los domingos también, y de repente como con la tejana y tal, y el look de junto a tu papá, decías que qué br***o, porque además tu papá también está, este, entero, ¿eh? No, no, yo quiero la fórmula de esos dos. Sí, 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 la familia. El otro día estuvimos en una boda, en un evento, y estábamos en la mesa, y estaba yo con mi novia, y estaban tus papás, y pues éramos una boda, una mesa de ocho personas, y les dije, no, yo no me voy de aquí, hasta que no me digan el secreto de los dos, cabrón, entonces sale y dije, ¿aquí me dicen el secreto o qué, no? Porque, sí, la verdad es que es impresionante, es algo que la gente dice, algo así como lo que pasa con Maribel Guardia, o lo que pasa con J-Lo, por ejemplo, es algo que pasa con tus papás, con ambos, no solo con tu mamá, eso es interesante, ¿no? Si lo piensas o no, o ya tú la ves muy normal. Es que yo lo que siempre digo, Jordi, es, de repente tenemos esta imagen, ¿no? De mis papás, o en la tele, o en un escenario, o mi mamá en Chicago, ve el McKellie, ¿no? Y pues yo, la imagen que tengo de mi mamá es esta mujer con la chancla en la mano regañándome para terminar la prepa y hacer una carrera universitaria, ¿me explico? Yo, yo como que los veo muy normales, los veo como cualquier otro papá de, de mis amigos, que sí, que de repente, pues, llega su hora de irse a trabajar y van y, y se meten en el papel que están trabajando. Claro, sí, exacto, de su chamba. ¿Sí te avançaba la chancla de tu mamá o no? Claro, era bien dura, Jordi, gracias. ¿Ah, sí? Te amo, pero gracias a ella terminé prepa y una, y una licenciatura. ¿Cómo que? ¿Qué te decía? Fue bien dura. ¿Cuál, así, el regaño o enojo o momento más duro que recuerdas con tu mamá, con Vivi Gaitán? No, siempre, siempre fue muy tajante con el prepárate, tienes que estar preparado en esta vida, tienes que tener más en esta vida. Y, y pues yo más chavito como que no lo entendía y obviamente me pesaba y me calaba y decía, me ya, déjame en paz. O sea, pero hoy en día veo para atrás y claro, ella lo hace, lo hace con el ejemplo. Claro. Ella, aunque sea una mujer que no esté en un proyecto en ese momento de su vida, pero ella religiosamente va a sus clases de baile, a sus clases de canto, todo el tiempo se está preparando. Es eso, es esa disciplina que, que me metió a punta de coscorrones y de chanclazos. De la necesidad de los coscorrones, estamos transmitiendo en este TikTok Live, ¿no? En mi TikTok, en mi TikTok Jordi Rosado y doble O al final, Rosado y luego O de Oficial. Para quien quiera, este, ver a Lalo Capetillo y escucharlo platicar. Te lo decía ahorita que hiciste los coscorrones porque algún día platicando con Emanuel, papá, bueno, con Emanuel, le preguntaba de Alexander. Y Alexander fue un chavo complicado en la escuela. Y entonces agarré y le dije, ¿y cómo le hiciste? Me dijo, no, fue durísimo. Alexander, estaba cañón que la fiesta, el relajo, más que la fiesta, bueno, sí, él sí era muy fiestero. Y luego le pregunté a Alexander. Y le dije, ¿qué fue? Platiqué con tu papá hace unos días. Y le dije, ¿qué fue lo que hizo que cambiaras? O sea, que dijeras, no, me tengo que aplicar. Porque es normal la adolescencia, es normal la juventud. Claro, todo, tenemos una parte de rebeldía en algún momento. Y me dijo, fue una carta que un día mi papá me escribió. Ya después de miles de regaños y cagos, y así ya no podía más. Me escribió una carta y me dijo, estoy decepcionado de ti. Y me dijo, y cuando yo leí esa frase, estoy decepcionado de ti, ahí sí dije, ahí tuve que empezar a recuperar lo que había ido perdiendo. ¿Hubo algún momento, una frase o algo, o un momento, o un coscorrón, como dices, que te dijera tu mamá o tu papá que dijeras, este es el momento que tengo que aplicarme más? Digo, no, porque tú estuvieras en la fiesta, porque no es el caso, no lo sé. Pero que tú dijeras, este momento fue. A mí, yo toda la vida fui en una escuela desde kinder, en la misma. Y en prepa me corren. Y me cambio de escuela, duré un mes en esa escuela. Un mes, Jordi, les bastó para darme las gracias. Y me acuerdo ver a mi mamá llorando, como mi mamá llorando me llevaba a la prepa abierta. Y eso fue una parte que yo dije, esta mujer está sufriendo realmente y está haciendo todo lo que está en su poder para que yo termine algo. Pero un poco lo que le pasó, yo creo que a Alexander, te empiezas a sentir bien disminuido y te empiezas a dar pena con tu familia y empiezas a darte cuenta de cosas que hacen por ti y que tú estás echando todo hacia la basura, la basura. Y yo creo que ese fue en los momentos que sí dije, no, espérate. Terminé un año en prepa abierta, luego ya entré a otra prepa ya normal, ya no era abierta, y la terminé. Y luego la carrera, o sea, sí, sí fue. Qué padre momento, ¿eh? Es que sí, es cierto, los papás es una locura lo que hacemos por los hijos. Y este, pero qué padre ese momento donde el hijo se da cuenta, donde el hijo se da cuenta y voltea y dice, sí, sí, sí. Sí, sí, se le estoy cagando. Yo me acuerdo, yo, mi hijo se fue a estudiar afuera y me acuerdo que en el momento que nos despedimos, que se fue afuera, fue la mitad de la pandemia y ya no lo iba a ver, era un relajo, me abraza y en el momento que me abraza en el aeropuerto, yo soy muy chillón, mi hijo no, yo soy súper chillón. Y me abraza y llorando me dice, te prometo que no te voy a decepcionar. Y yo así, ¡qué fuerte! Y yo así me quedé impactado porque yo le dije, y en ese momento le dije, mi amor, es que en realidad nunca me vas a decepcionar. O sea, yo espero que lo hagas lo mejor que puedas y lo mejor que te esfuerces todo, pero no me vas a decepcionar. Y no estábamos en un mal momento, pero me acuerdo que cuando me lo dijo, yo creo que también para él fue así como de, aquí me tengo que empezar a agarrar los pantalones, ¿me explico? Sí, me la borra. Aquí para que un papá esté orgulloso. Oye, qué padre, qué padre, Lalo, pues ahí vas, ahí vas con todo. O sea, empieza, ¿cuándo empezó tu carrera oficialmente? ¿Cuándo empezaste ya a hacer cosas profesionales? Empezamos el proyecto en la música, Jordi, yo creo que hace como tres años y medio, cuatro, que ya por primera vez de manera seria nos sentamos a escribir música, nos sentamos a hacer maquetas, ya con miras al día de hoy a sacar el primer sencillo. Y de hecho este sencillo tiene mucho, mucho sentimiento tanto del equipo como mío, porque fue el primer sencillo que escribimos hace casi tres años, Jordi. La primera vez que nos sentamos a escribir de hola, Eduardo, mucho gusto, fue este. Entonces tiene esta parte especial. Yo estaba pasando también por un momento complicado, entonces también le imprimí mucho de mí a este sencillo. Entonces pues ahorita que salga es bien bonito. Y cuando arrancamos con el tema de la música, pues empiezan a llegar proyectos, empieza a llegar una serie de bomberos que hicimos bien bonita. Ya llega Masterchef, ya una película que creo que va a salir el próximo año. Pero todo se me iba empalmando con la música. Y yo decía, no, es que la música, yo quiero seguir aquí con la música. Pero gracias a Dios había trabajo y pues no podía en ese momento, que no habíamos lanzado nada decir que no. Y por fin ya tenemos los sencillos listos. Porque tú sabes que de 20 rolas, de 30 rolas, a lo mejor te sale una que te guste para producir. Entonces ya por fin, después de estos tres años, tenemos un pool de rolas listas para producir, ya listos para salir. Y se nos atraviesa juego de voces. Y yo en mi cabeza ya estaba entre desesperado. Fíjate qué bonita es la vida, porque yo ya estaba desesperado. Yo ya les decía, yo ya quiero salir, ya otro proyecto, ya no. Ya la música, vámonos. Y mi papá me decía, espérate, no seas tonto. Ve el proyecto, ve lo bonito que va a estar.